¡Wow! ¡Esto se ve delicioso! ¡Un poco de eso! ¡Un poco de esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No me tomes! ¡No! ¡No queremos ser comida de nadie! ¡No! ¡No! ¡Auncillo! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Entente, maldito imbécil! ¡No podrás conmigo! ¡No podrás! ¡Perra! ¡Me va a morder! ¡No! ¡Y por la retaguardia! ¡Oye! ¡No! ¡No me vayas a comer! ¡Idiota! ¡Maldito imbécil! ¡No! ¡Te dije que no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me siento muy mal! ¿Qué podemos hacer? ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Oh, no! ¡Te voy a meter esta aguja en el... ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! ¡De la verdad! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No!-No! ¡No! 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 ¡Me vas a comer, idiota! ¡Vamos, maldito! ¡No me comas! ¡Esta persona está muerta! ¡No! ¡Oye, el coronavirus! ¡Oye, no hagas eso! ¡Oh, no! ¡Estoy muriendo! ¡Los veré! ¡Mmm! ¡Pero qué delicioso estos globos! ¡Mmm! 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 ¡Oye! ¡Almín! ¡Almín! ¡Tengo que salir! ¡Claro! ¡Almín! ¡Oye! ¿Quieres pelea? ¡Ah! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Oye, no! ¡No quiero morir! ¡Por favor, no! ¡Por favor! ¡Te voy a cagar! ¡Te estoy cagando, imbécil! ¡Oye, no! ¡No lo hagas! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Un ojo? ¿Otro ojo? ¡Oye, ahora tengo boca! ¡No, pero no! ¿Te gustan? ¿Te gustan mis malabares? ¡Mmm! Creo que me voy a comer uno de estos ricos helados! ¡Mmm! ¡Uy! ¡Qué frío! ¡No! ¡Qué frío! ¡Me voy a calentar un poco! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Oh, no! ¡Se apagó! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Mmm! ¡Qué divertida! ¿Te gusta este color? ¡No! ¿Y ahora este? ¡Mmm! ¿Y este morado? ¿No te gusta? ¡Oye! ¡Pero tú me estás matando! ¡No lo hagas! ¡No! ¡No me pinches! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Gracias!